Sótano de las Golondrinas El Sótano de las Golondrinas es sin duda uno de los escenarios más fascinantes de San Luis Potosí y de toda la República Mexicana. Se trata de un impresionante abismo natural, el séptimo a nivel mundial, cuya boca ronda los 60 metros de diámetro y su profundidad alcanza los 512 metros, con una caída libre de 376 metros. Para tu visita al sótano, te recomendamos atender las siguientes consideraciones. El horario de visita al lugar es de 6 de la mañana a las 16 horas. En temporada alta se realizan ciertos cierres parciales cuando se cubre la capacidad de la carga de la zona. Toma en cuenta que, si está nublado o lloviendo, las aves no salen. En el lugar está permitido el rappel. En el lugar es posible acampar. Previa autorización del Comité de Protección en elegido Unión de Guadalupe. El pago es por persona. Acompáñate siempre con guías de turistas locales acreditados. Ellos son expertos y conocen perfectamente la geografía de la zona. De hecho, ellos te pueden llevar a conocer otros sótanos, de menores dimensiones, para practicar ahí el ABC del rappel en la Huasteca. Viaje con nosotros. Disfrutemos juntos de lo hermoso que es México. Vivamos esa increíble experiencia que todos queremos llegar y contar.